El director del Colegio Ramón Castilla de Ascope, profesor Pedro Enrique León Castillo, refirió que se vienen realizando los preparativos de celebración del 68 aniversario de vida educativa institucional. Como sabemos es el 31 de agosto, día central, y también les tomamos conocimiento que es una fiesta muy importante a nivel de Ascope, donde los exalumnos siempre están a la expectativa para poder planificar sus viajes correspondientes y participar de esta actividad que nos trae muchos recuerdos de sus años de estudios en el Colegio Ramón Castilla. Ya estamos en comunicación desde meses atrás con, en este caso, con el presidente de las bodas de oro, el señor Jorge Castillo, quien se presentó. Él radica en Arequipa, me comentaba, y pues está también a la expectativa del aniversario. Ya hemos fijado para ellos una fecha, que es el 25 y 26 de agosto, o sea, días antes del día central, que son sábado y domingo, si no estoy mal en la fecha. Y luego ya nuestras fiestas centrales de institución, tenemos una reunión virtual a nivel de docentes durante toda la plana, para poder ya definir nuestras fiestas de aniversario de 78 años que cumple. Informó que la adjudicación por la venta de la fiesta del colegio se realizó luego de una segunda convocatoria por la suma de 11.500 soles a una promotora de espectáculos, el cual el dinero cancelado se encuentra en custodia, realizando las gestiones ante la UGEL de Ascope, para aperturar una cuenta corriente, y de esta manera puedan hacer uso del dinero de la forma correcta, en beneficio de los estudiantes y de la institución educativa. ¿Cuánto es la suma adjudicada, bueno, en esta segunda adjudicación, y en qué se ha destinado ya este presupuesto? Sí, bueno, la adjudicación se dio después de una segunda convocatoria, corresponde de 11.500 nuevos soles, ¿no? Ha sido ganadora la señora Paola Milagros Flores Ruiz, ¿no? Aparte del dinero que ella ya canceló, por cierto, ¿no? También hay un compromiso de aportar, por ejemplo, 100 sillas de plástico, ¿no? Para la verbena, un biombo para actividades, ¿no? Para la inclusión, y así, como tres galones de vino, ¿no? Para el brindis, para las frías, todo ello, pues, va a hacer uso para beneficio del colegio, ¿no? Referente al dinero, todavía lo tenemos nosotros en custodia, hemos hecho las gestiones a la UGEL de Ascope, para poder aperturar una cuenta corriente, ¿no? Porque de esta manera que, este, podamos nosotros hacer uso, ¿no? Ese dinero de la forma correcta. Manifestó que del dinero recaudado, acordaron realizar la compra de proyectores para las 20 secciones, así como la implementación del área de educación física, refiriendo, además, que realizaron las gestiones ante las autoridades correspondientes, las garantías necesarias para la celebración de la fiesta aniversaria del colegio. Tenemos muchas necesidades, ¿no? Pero mientras la UGEL no nos autorice la apertura de la cuenta corriente, el dinero está todavía en resguardo, en custodia, una vez que se apertura la cuenta, se ingresa, se bancariza el dinero, y a partir de ahí nosotros comenzaremos, de repente, a hacer uso de los presupuestos, ¿no? El equipo directivo, juntamente con el Comité de Constitución Operativa, hemos acordado de dar prioridad, por ejemplo, a la compra de proyectores. Nuestra meta es que hasta diciembre, Dios mediante, ojalá sea así, lleguemos con 20 proyectores. Son 20 secciones, un proyector por aula, ¿correcto? Pero con 10.500 va a ser imposible comprar esos 20 proyectores. Por lo tanto, también tenemos otra necesidad en el área de educación física, ¿no? Como debe ser. Así que, 3.000 soles van a ser para que los colegas puedan implementar el área, ¿no? Con los implementos necesarios para el desarrollo de la práctica deportiva, ¿no? De diversas disciplinas. Y 8.500 soles va a ser para la compra directamente de proyectores, ¿no? ¿Cuánto nos va a alcanzar? Bueno, todavía estamos en búsqueda de otras formas para ver lo que más conviene a nuestra institución educativa. Obviamente, se va a buscar todas las garantías necesarias para que se lleven a cabo cada una de las actividades por aniversario del colegio. Claro, exactamente. Ya hemos pedido, hemos gestionado ante la municipalidad, ante las autoridades correspondientes, ¿no? Las garantías necesarias para que las actividades previstas tengan, pues, toda la seguridad. De tal manera que los visitantes, los estudiantes, padres, familias, ¿no? Puedan pasar momentos agradables, hacer reencuentros entre compañeros, la misma comunidad, ¿no? Y, bueno, dejar una buena impresión ante la comunidad. Esto para... Gracias.